Entusiasmados se mostraron en el municipio de Talquino y en la Corporación Activa Talca por la solicitud de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de organizar un cuadrangular internacional que contará con las selecciones de Brasil, Uruguay, Ecuador y el combinado nacional en la categoría sub-20. Y nos da a nosotros la oportunidad de organizar y nos sentimos muy contentos como ciudad de recibir este cuadrangular que nosotros le colocamos el nombre Ciudad de la Independencia. ¿Para qué? Para también resaltar esta ciudad como la ciudad cuna de la independencia. La cita internacional está fijada para los días 12, 14 y 16 de octubre próximo, posterior a una fecha FIFA. El excelente desempeño que tuvo la ciudad en el Mundial Sub-17 la hizo merecedora de este nuevo evento deportivo que ya está siendo negociado para ser televisado, lo que definirá el horario de los encuentros. Se han ido aclarando algunos detalles como el tipo de competición que va a ser en tres jornadas dobles, todos contra todos y esperamos que ya están las reservas de los hoteles efectuadas y faltan ir afinando algunos detalles que esperamos resolver de aquí a unos pocos días más. El desarrollo de este torneo va asociado a la realización de clínicas deportivas orientadas a niños, jóvenes y sus técnicos lo que fue agradecido por los dirigentes del fútbol amateur talquino. Los niños y la gente que está a cargo de dirigir los equipos cadetes y es la manera de mejorar el entorno del fútbol amateur sobre todo porque, bueno, tú viste, por ejemplo, el sábado de repente se suscitan algunas situaciones que educando un poco a la gente yo creo que no van a suceder y eso es en beneficio de todo el fútbol amateur. El municipio a través de la Corporación Activa se encuentra en conversaciones con el Instituto Nacional de Deportes para que sea el Estadio Bicentenario Fiscal de Talca el recinto que albergue el evento internacional de fútbol.